¡Suscríbete al canal! 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 de la novela oh si es cierto, a ver si es un lechuki no chuki no a ver amigos por aqui tenemos a chuki y el teddy brown es poquito ándale por favor poquito déjame vamos a hacer la toma aqui Javier, es tu machete tu vas a salir de aqui y los enamorados de teddy brownie teddy brownie rorito vienen de alla para aca y por aqui sale tu asi te acuerdas mas o menos de la historia Javier? no paso ni un minuto wey no mames espérate como que vienen sus, que platicas se imaginan que venían lo de la rata pasa la rata Javier primero que pase como rata no venisson que pase si de la rata Javier no tenemos actores suficientes pero tu tengo que salir de那 su vuelta como lo estabas esperando aqui vienen agarrados de la mano y dec Grace que divertido es ese hijo de pe** Javiara lista para Gimnasio ¿El radio? Ahí es el radio Entonces... Ánimo, ahora grabamos la mano Ánimo ¿Fue la rata? Normalmente una rata caminera Tranquila, tranquila mi amor Tranquila, tranquila Tranquila, por favor Ok, van a caminar Vámonos mi amor Toma mi celular porque estoy en mi mente y luego me lo roban Eso es verdad A mí no me gusta traer nada a las manos Tú tampoco debes de traer nada a las manos Tú no estás libre Vámonos 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 Gracias.